Hola, que tal hermanos, como están? Yo soy Godzilla y bueno, hoy les voy a enseñar como ganar favor en la casa de Arceus para desbloquear todos los beneficios que este nos ofrece y bueno, para empezar, lo único que vamos a querer van a ser probablemente unas stamina potions para poder estar corriendo bastante la cantidad es dependiendo de cada quien y si realmente lo quieres, si quieres caminar, pues es tu elección y bueno, antes que nada, si quieren asegurar de tener la quest Client of Coven, que se las dejo en la descripción del video completada ya que de otra forma no van a ganar el doble de favor y bueno, eso los va a perjudicar durante este proceso van a tener que hacer mucho más bueno, si no es su primer favor, ya tienen algunos en 100, creo que ya hayan empezado la mini quest de Architectural Alliance entonces bueno, antes de empezar con cualquier favor, lo que vamos a querer hacer es venir aquí al centro el Kingdom of Great Garden y vamos a buscar a alguien que se llama Hossa vamos a hablar con él y le vamos a poner la primera opción Can I Help? y de esa forma vamos a haber empezado la mini quest Architectural Alliance y esto nos deja bloquear nuestro favor cuando lo llevemos al 100% al final, cuando ya tengamos el 100% de favor vamos a venir a esta parte que está arriba del banco en esta área y como ya empezamos la mini quest, vamos a hablar con Shida que está aquí en la tienda de la izquierda y le vamos a preguntar que si es un arquitecto y después de terminar el diálogo con ella simplemente podemos ir aquí a la mini quest de Architectural Alliance y vamos a ver que está tachado Shazen's House eso significa que ya está bloqueado y que no lo perderemos y bueno, ¿dónde vamos a empezar? yo voy a estar usando Fairy Ring nada más para llegar ahí, para enseñarles por si alguien lo tiene este Fairy Ring se desbloquea pagando 80.000 monedas hacia una personita aquí podemos usar el código CIS para llegar y bueno, si ya le pagaron a Trossa los 80.000 va a revivir el Fairy Ring y lo van a poder usar de otra forma, está como inactivo entonces, bueno, ¿dónde empezamos el favor? lo vamos a empezar aquí en la librería aquí abajo las otras formas de llegar quizá podrían ser este bueno, pues el más simple que sería tomar por Port Sarim y simplemente seguir el camino hacia acá y bueno, aquí dentro hay tres personas con las que nos interesa hablar una es Vilia que está del lado noroeste otra es Profesor Gracklebone que está en el suroeste y por último estaría Sam que está en la parte sureste de la habitación entonces a cualquiera de ellos le vamos a querer poner Help y ellos nos van a pedir un cierto libro aquí en este caso me pide pues este libro y bueno tenemos que encontrarlo para poder regresar con él entonces vamos a subir vamos a ir aquí a uno de los dos lados de la biblioteca podemos subir por el lado derecho o izquierdo luego aquí volvemos a subir y bueno se imaginarán aquí los libros los encontramos este buscando en cada librero pero obviamente eso nos tomaría años porque es una biblioteca enorme entonces lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer más bien es buscar por aquí a alguien que se llama en el tercer piso que se llama Biblia vamos a hablar con él vamos a seguir el diálogo y le vamos a poner esta opción la primera I'm looking for a book y va a decir el nombre del libro que nos pidieron mucha atención en el chat porque nos va a decir donde lo podemos encontrar aquí en este caso me dice Top aquí nada más hay Bottom Middle y Top Bottom pues es en el piso hasta abajo Middle en el de en medio y Top pues aquí hasta arriba en el tercer piso y luego nos va a dar una área entonces aquí me dice que está en el sur y western que es oeste y bueno las opciones no cambian mucho puede ser norte te puedes dar la opción norte este o oeste que es western o te puedes decir en el middle que sería en medio de las habitaciones y bueno para la demostración voy a buscar este libro está entonces en el lado suroeste en el piso de hasta arriba entonces voy a ir hacia ya estoy en el piso de hasta arriba voy a ir aquí al cuarto del suroeste y bueno aquí estamos en un cuarto donde les haya tocado y aquí vamos a tener que buscar librero por librero hasta que encontremos ese libro que nos estaban pidiendo y bueno algo muy importante que tienen que saber es que les van a salir otros libros además del que estén buscando puede ser si les llega a salir este libro se lo llegan a pedir Transportation Indications con este libro literal si se llama es rosa más o menos con este libro pueden desbloquear el hechizo de nivel creo que 69 para llegar a Cowren ese hechizo actualmente aunque lo tengan ahí en el libro está bloqueado hasta que lean este libro y bueno entonces lo que vamos a querer hacer es abrirlo y leer todas las hojas solamente para estar seguros el siguiente libro que podemos encontrar se llama Soul Journey y bueno ese libro también lo vamos a querer leer porque lo necesitamos para empezar la mini quest de Bear Your Soul y con esa quest podemos mandar en Soul Head hacia nuestro banco y así no nos ocupan espacio en el inventario y podemos hacer que dure más entonces si les llega a salir este libro por favor leanlo primero antes de entregarlo si es que se los pidieron como sea el caso y bueno de esa forma van a tener una muy buena herramienta para cuando estén matando dragones, demonios o cosas similares ahora cada vez que entregamos un libro con la quest de Client of Courant completada nos va a dar 3% de favor sin la quest van a tener solamente 1.5 de favor así que yo les recomiendo que tengan hecho esa quest antes de empezar esto y bueno realmente los libros cambian de locación cambian su lugar no siempre están en el mismo lugar cada hora y media por lo tanto si ya examinaron un cuarto completo y no les salió vuelvan a hablar con biblia para ver si cambió la ubicación del libro y bueno miren aquí acabo de encontrar el libro que me pidieron el Transvergence Theory ya que tenemos el libro vamos a bajar de nuevo con quien nos los pidió y por ejemplo a mi me lo pidió Sam entonces voy a hablar con él y bueno se lo voy a ver entregado y nos va a dar este libro que se llama Book of Arcane este nos va a dar opción de que nos dé XP en magia o en runecrafting según ustedes quieran eso es como algo extra por hacerlo y eso nos debe dar 3% de favor ya que busquen 7 libros de esa forma y tengamos el 20-21% de favor vamos a movernos a la siguiente área que va a ser la última que hagamos para llegar al 100% aquí dentro de este mismo cuarto al noroeste vamos a ver aquí a Horfi vamos a hablar con él y van a pasar por un chat con él le van a poner algo de cuáles son los dark transcripts y bueno él les va a estar pidiendo que busquen esos manuscripts o scripts o lo que sea entonces bueno ya que les pida eso vamos a subir y de igual forma vamos a buscar a Biblia vamos a hablar con ella y le vamos a poner esta opción tiene que aparecerles esta have you seen any dark manuscripts y bueno no va a cambiar mucho la fórmula nos sigue diciendo la misma locación simplemente es buscar lo mismo el mismo proceso pero vale el doble y bueno aquí me dice por ejemplo otro ejercicio a ver en el piso de hasta abajo en la parte de noroeste entonces bueno ya estoy en la parte de noroeste simplemente estoy en el piso de hasta arriba entonces voy a bajar ya que encuentren esta pieza a diferencia de los demás de lo que estábamos haciendo antes aquí pueden seguir buscando este pueden seguir hablando con Biblia para que les diga donde están los siguientes manuscritos o sea pueden recoger 10 manuscritos o 12 o 15 manuscritos y luego ya nada más ir a hablar con Gorfis otra vez para que le suba el 60 o 80% que les falte yo calculo que en acabar el favor ustedes deberían de tardarse a lo mejor una hora hora y media según que tan rápido sean mira por ejemplo ahí me acaba de salir el dark manuscrit en esta parte y bueno como les digo pueden ir con Biblia otra vez y pueden decirle donde está el siguiente y el siguiente hasta que tengan los que quieran o irse los entregando uno a uno a Gorfis ya que tengan la cantidad que quieren vamos a hablar con Gorfis y al igual él nos va a dar un book of arcane knowledge que podemos usar en lo que nosotros queramos y bueno ya que lleguemos al 100% vamos a tener varias ventajas como por ejemplo podemos crear dark runescence que nos sirve para tanto hacer tabletas para teleports para crear blood runes soul runes y bueno también podemos reclamar el cygnet para hacer un dark alter en nuestra casa si es que tenemos el nivel y el dinero para hacerlo además de que ya podemos hacer uso de los arceus spellbooks y bueno también como adicional podemos ir aquí hacia el dark altar para poder usar este nuestros hechizos de ese libro nuevo para subir prayer con ensouled heads que es una manera más barata que la tradicional de usar los huesos en el altar además de que te da algo de experiencia en combate y bueno como les decía yo aquí en este caso estoy entrando a la casa de alguien en el mundo 330 porque yo no tengo ese altar pero ustedes pueden hacer el mismo uso que él o bueno que yo y le podemos poner el arceus spellbook y cuando le piquemos vamos a poder usar todos los hechizos tanto para teletransportarnos como para entrenar prayer con las ensouled heads y bueno simplemente si quieren cambiar de libro yo siempre les recomiendo que vengan aquí es mucho más rápido que ir al altar y bueno eso es todo lo que quería explicar por esta parte y bueno hermanos cuando logremos conseguir el 100% en las 5 casas vamos a irnos hacia el centro de Corrent y aquí vamos a encontrar a todos los que ayudamos pero con quien nos importa hablar es con Josa que es con quien empezamos la mini quest y vamos a ver una pequeña escena de como están los 5 reunidos y comienzan a hablar y como se acercan hacia ese pilar y todos se preparan y cada uno hace de lo suyo y construyen la estatua que está a la mitad bastante rápido la verdad y bueno después de esa escena felicidades hermanos acabamos de completar architectural alliance y bueno por favor si te gustó mi guía si te sirvió por favor regálame un like suscríbete y déjame un comentario que te pareció y nos vemos en los siguientes videos bye